aquí tenemos la altura para jugar otro ratico aquí encima de la represa pues ahí como para montarnos encima de la represa y ya, vamos a utilizar esto y así es, es que así es son unos columbios, usted empieza a hacer esto hasta que y se siente la fuerza G, toda sabrosa aquí sentí el jalón, pero bueno allá los veo, pero cruzan acá y no vemos hacia dónde siguen no se los veo, este de acá que cruza hacia acá no los grandotes hacia allá, sino los que vienen acá estamos en esta dirección, aquí estamos en esta dirección aquí estamos en esta dirección ya, 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 ya